El gobierno de Estados Unidos se encuentra ejecutando el programa Refugio o de Adminción, donde los menores de edad cuyos padres viven legalmente o bajo el estatus de protección temporal en el país norteamericano podrán solicitar el ingreso condicional a dicho país. Y según el panelista del programa Asesoría Migratoria, esta decisión es sin precedentes y no debe ser confundida con asilo. Este es un programa muy, yo diría, especialísimo, especialísimo, porque es sin precedentes y permite refugiar a ciertas personas en los Estados Unidos. Entonces la diferencia entre asilo y refugio es que el refugio se puede procesar desde el país de origen de esta persona. En este caso es muy especial porque hay veces que hay que procesarlo en un tercer país. En este caso hay que procesarlo desde El Salvador. Se activa en Estados Unidos inicialmente, pero el beneficiario está aquí en El Salvador y va a poder viajar legalmente hacia los Estados Unidos. Eso es importante hacerlo notar. El objetivo es permitir a ciertos padres que residen de forma legal en Estados Unidos que soliciten a sus hijos de los países de El Salvador, Honduras y Guatemala para que se incorporen al programa de admisión o refugio. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa de refugio o de admisión condicional? Es decir, para aquellos que no les den refugio podrían aplicar a una admisión condicional. Pues son los hijos o hijas de menores de 21 años que están solteros. Es decir, escúchese bien, hijos o hijas de 21 años para abajo, como decimos los albaureños, y que estén solteros o solteras. Entonces, ¿hijos de quién? Pues de residentes. Ah, alguien podría decir, pero eso siempre tiene un beneficio que los pueden pedir. Ok, pero aquí estamos hablando de un procedimiento espérito, rápido, que no es esos tiempos de espera tradicionales, ¿verdad? Y por otro lado, los hijos de los que tienen TPS, eso sí es realmente sin precedentes, definitivamente. El Departamento de Estado anticipó que se admitirá a un número relativamente pequeño de menores centroamericanos en este año fiscal, debido al tiempo que se necesita para procesar la admisión de los refugiados. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.